Hoy como Comandante de la Armada de Colombia, en nombre de todos los hombres de mar y de guerra marinos de Colombia, quiero presentar un orgulloso y fraterno saludo de felicitación a todos los hombres y mujeres que integran la Fuerza de Tarea Conjunta para la Estabilización y Consolidación Hércules, al conmemorarse el tercer aniversario de su creación, en especial a su Comandante, el señor Brigadier General Nairo Javier Martínez Jiménez y por su conducto a todos los comandantes de las unidades que conforman esta prestigiosa Unidad Estratégica de nuestras Fuerzas Militares. La Fuerza de Despliegue Rápido Nº 2, el Comando Operativo Pegaso y la Brigada de Infantería de Marina Nº 4, las cuales con el compromiso y entrega de sus oficiales, suboficiales, soldados, infantes de marina y personal civil, combaten a diario, con honor y valentía, hasta con la entrega de sus propias vidas, los enemigos de la patria en el Pacífico Nariñense. Que el Dios de los Mares continúe guiándolos por la senda de la victoria para bienestar y seguridad de la nación. Felicitaciones y un feliz aniversario. Felicitaciones y un feliz aniversario.